Se habla de Lapi y se habla de Alfa, pero también tenemos que mencionar la toquilla. Alfa fue el primer portavoz a que la música saliera. Bienvenidos a una entrega más de los comentarios de Red de la Calle. Estoy escuchando muchos rumores, muchas historias de ambas partes. Lapi Consciente vs. Alfa, el jefe. Yo creo que ya esa rivalidad, esa comparación de que Lápiz, Alfa, Alfa, Lápiz, ya debemos de dejarla. Debemos de comenzar a reconocer quiénes son los pilares de la música urbana en República Dominicana y que han llevado la música urbana más lejos. Se habla de Lápiz y se habla de Alfa, pero también tenemos que mencionar a toquilla. Alfa fue el primer portavoz a que la música saliera a nivel ya de colaboraciones y de número, fuera del patio. Pero luego se le suma toquilla en esta nueva generación de la música. Pero luego todo el mundo dice que Lápiz no está al nivel de Alfa. Señores, los tiempos son diferentes. Sí. Los tiempos han cambiado. Y en el momento de Lápiz Consciente, 2008, 2010, 2012, Alfa no existía todavía a esos niveles que está ahora. Entonces, mérito a quien lo merece y el tiempo de cada quien ha dicho lo que son cada uno. Por eso hoy en día Lápiz sigue contando con el respeto de todos los exponentes de la música urbana. Y si te fijas, todo el que sube cantando dembow o sea rap, ¿en quién se inclina? Lápiz Consciente. Lápiz Consciente es el camino de todo el canto dembow. Y el mismo Alfa lo ha dicho. Alfa lo ha dicho. Entonces, ¿por qué tienen que hacer esa comparativa? Llevando dos personas que son amigas, que van al gimnasio juntos, a esa rivalidad. No entiendo el por qué. Entonces, debemos ya comenzar a respetar. Y en vez de desunir, tenemos que unir. Porque somos una sola bandera. Y ustedes siguen, y siguen, y siguen. Creo que no está bien eso. Me gustaría que dejaran esa parte ya de estar desuniendo lo que es los artistas de República Dominicana. Los puertorriqueños no se notan así. Déjame en los comentarios si tú crees que debemos unir la bandera y el género dominicano debe unirse en general. El rey de la calle. Le del promoción. Negocien con él.